El Día del Maestro Universitario es una de las principales celebraciones en Leupao, que este año se conmemoró con una misa de homenaje in memoriam y con decoración a profesores destacados. El discurso de orden estuvo a cargo del presidente de la Asamblea Nacional de Rectores, Dr. Orlando Velázquez Benítez, y el saludo institucional a cargo del rector de Leupao, Dr. Víctor Raúl Lozano Ibáñez. Tenemos un recurso humano, yo creo que es privilegiado, pero este recurso humano tiene que seguir capacitándose permanente, tiene que seguir avanzando permanente. Tenemos actualmente 130 doctores, con 125 maestros. Esperamos que el próximo año, aquí esto se cumplirá. Tenemos cerca de 300 profesores al salido a capacitarse de las diferentes facultades. Con la participación del coro polifónico, y el reconocimiento institucional, y la premiación a los docentes investigadores, concluyó esta importante fecha para la Universidad Peruana. Profesor Tito Manuel Vega Salles, docento dinario de la Escuela de Contabilidad.